En las delicias de maíz te cocinamos recetas fácil de papas arrugadas con mojo, rojo y verde. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Estar atentos porque después de este vídeo os doy una receta para que puedas poner estas papas arrugadas como guarnición. Ya sabéis que las papas arrugadas se comen con piel, por eso es muy importante que lavemos muy bien nuestras patatas, que le quitemos toda la tierra y todas las impurezas que tienen las patatas. Una vez que hayamos lavado muy bien nuestras patatas, vamos a ponerlas en una olla y vamos a casi cubrir las patatas de agua. Le ponemos la sal y dejamos que se hagan. Cuando pinchemos con un tenedor o con un cuchillo y éstas salgan con facilidad, serán cuando las patatas estén listas. Si queda algo de agua, se las quitamos y dejamos las patatas en la olla solo. Y vamos moviendo y moviendo como estáis viendo, incluso dándole saltitos hasta que las patatas se arruguen y cojan ese color blanquecino tan característico de las papas arrugadas. Mientras que las papas se van haciendo, podemos ir haciendo nuestro mojo. Vamos a empezar con el mojo rojo. Ponemos todos los ingredientes en el vaso de la batidora, es tan fácil como eso. El pimiento choricero, el ajo, la guindilla, el pimentón dulce, el comino, el azúcar, la sal, el vinagre, el aceite. Todos los ingredientes y luego batirlos muy, pero que muy bien hasta que se nos haga nuestra salsa de mojo rojo. Importante que se batan muy bien para que se mezclen todos los ingredientes y así cojamos ese sabor tan riquísimo de la salsa de mojo rojo. ¡Mirad! Tiene que quedar de esta manera. Y con el mojo verde vamos a hacer exactamente lo mismo. Le ponemos el cilantro, el perejil, el ajo, el comino, la sal, el vinagre, el aceite, todos los ingredientes. Y solo tenemos que batir y batir. Como he dicho antes, con el mojo rojo, muy importante que se batan bien para que se mezcle bien todos los ingredientes. Mirad, así es como debe de quedar. Una vez que tengamos lista nuestra salsa de mojo rojo y verde y tengamos listas nuestras papas arrugadas, lo único que tenemos que hacer es emplatar y servir las tres cosas. Y mojar con la salsa que más nos guste. No te vayas aún, que esta receta te va a venir muy bien para poner de guarnición esas papas arrugadas. En la delicia de maíz te cocinamos rollo de lomo de cerdo relleno con champiñones. Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. En una olla ponemos un buen chorreón de aceite de olivo, añadimos nuestro rollo relleno, salpimentamos por los dos lados y doramos. Con esto lo que hacemos es sellar la carne y que nuestro rollo sepa delicioso. Cuando lo tengamos dorado, sacamos y reservamos. En ese mismo aceite vamos a añadir la cebolla y el ajo que hemos pelado, lavado y troceado. Le damos un par de vueltas hasta que estén doraditas. Añadimos los champiñones laminados y mezclamos. Luego añadimos la hoja de laurel, el vaso de vino y volvemos a mezclar. Añadimos nuestro rollo de lomo relleno y mezclamos con toda la verdura y su vino. Cubrimos con agua, mezclamos y dejamos que se haga. Probamos de sal. Si tenéis que añadirle, le echáis un poquito. Y 10 minutos antes de terminar de hacer nuestro rollo, añadimos las patatas para que se calienten. Servimos nuestro rollo en una fuente con sus patatas y guarnición de champiñones y cortada en rodajas. Mirad que pinta más rica tiene. Aquí tenéis los ingredientes para hacer este fantástico rollo de lomo de cerdo relleno de champiñones. Espero que disfrutes tanto como yo con esta receta. Y aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta receta fácil de papas arrugadas con mojo rojo y verde. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de las delicias de Maite. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.